Ya, yo me llamo Niurka, estamos aquí en el mercado de Estrellas Rojas, yo vendo artículos religiosos, ahora te voy enseñando, mira, este es el collar de Yemayá, este es el collar del Yemayá, este es el collar de Ujú, de Ujú Guerrero, este es un collar que se llama collar bandera, este es el de Opatalá, el blanco, este de Opatalá, este es el de Ochú, este es el de Leguá y este es el de Chambú. Y entonces estos otros que están aquí es lo mismo, son estos mismos, los que más pequeños, porque estos son los que utiliza el Yabú cuando salen del sábado y entonces estos son los que se preparan. Aquí diferente a esto, está este, que es el de Orixá Okos, el rey del labrador de la tierra, este que es el de Odula, y esto que es una cadena de Ujú Guerrero, que tiene todas las herramientas, las 21 herramientas de Ujú Guerrero que utilizan los paleros. Mira, aquí atrás tienes también los collares de la sopera, estos son los collares que va, este es un collar de Ifá, el amarillo verde es un collar de Ifá y el blanco es un collar de Opatalá. Estos son cascabeles, ah como están? Aquí se vean todos. Estos son los Bitté. Esto es una perrita chiquita. A ver... Como se ponen ellos? Ah, ya vengan si. Estos son los Bitté. Este es del de Orua, este es del de Ocho. Cuántos son los chiquitos de ellos? y estos son juegos de herramientas estas son las herramientas batalas estas son las cuchuas, las tuya mira también vendemos los libros los folletos de los libros con los diferentes tipos de santos este color, estos son de orula orula es el santo mayor de la religión de los babalaos que no es la misma religión que de los sanderos entonces, porque en la religión de los sanderos el santo mayor es este, el blanco que significa pureza en cualquiera de las dos religiones significa pureza este es el collar de lecua que le cuasa sincretiza un poco es el que abre, es el dueño de los caminos el que abre y cierra los caminos ¿a donde va la señora esa? voy por ir para allá